No imitamos, solo creamos Sigue brillando con luz propia Es la santiaguera que no pasa de moda Si ella es ¡Briantina! ¡Briantina de Surcubamba! ¡Tu chica! ¡Retro que nunca rendirse jamás! ¡Vamos ya los rojas Prado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toco malagüero! ¡Ay, chao! ¡Inocente! ¡Toco malagüero! ¡Ay, chao! ¡Inocente! ¡Venme huil a surrganque, soltera pidaita! ¡Mai huil a surrganque, zapalca cusaita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo! ¡Están tocando los brillantes del escenario! ¡Dónde está mi gente santiaguera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey, ya, sony que mamá y estarcellenca! ¡Ay, güey, ya, sony que mamá y estarcellenca! ¡Como baila Honorio Benítez Comón! ¡Siempre por Huancaio! ¡Salud, salud! ¡Siempre apoyando nuestras costumbres! ¡Siro Gaspar y Esposa Socorro! ¡Ledezma! ¡S Dirección de las armas luן a tu! Tratirte消燼 un poco más por un chocón. Encompañoverse, 있는 demasiados estrenos verdientes. ¡Siempre por réducción de las armas diluvias! ¡Siempre por ganar el preupte! ¡Siempre por ganar para ganar un Los Franos! ¡Siempre por ganar un río! ¡Siempre morte por ganar unsay! ¡Siempre por ganar un Sr. Sato sus pedistrías! ¡Siempre por ganar un río !! ¡Siempre por ganar un rêve! ¡Siempre por ganar un soble en un entered into로! ¡Siempre por ganar un simbol, en un sorble en la sal. ¡S profesor o el Departamento del Affordamento! ¡Siempre por ganar un video! ¡Siempre por ganar un bueno el aire! ¡Sie Así cantando nos vamos Aguacampa, salcadampa, colcadamba, pampa, sayacaca Guachocolpa, aguaycha, ¡cuántos recuerdos! ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, Orientina! Mayupo, sugunchum, nyukay kakargane Yagupo, sugunchum, nyukay ay kargane Mamay gawasga, ting chinkarkulyanaypa Taitay gawasga, ting muyukuykunaypa Chena chata, chena chata Pollo, pollo, rispa, cae la humandra Guacla humandra, friandina Suma cuarmincha ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están mis ancianos más alegres? ¡Ay, vida, vida! La auténtica chica Retroceder nunca ¡Rendirse jamás!